hola qué tal cómo están bienvenidos una vez más a mi canal les saluda angie mis corazones si eres nuevo en este canal déjame te doy la bienvenida muchísimas gracias por darme la oportunidad si eres nuevo y no te has suscrito te invito a que te suscribas es completamente gratis y actives la campanita de notificaciones ya que así youtube te va a estar notificando cada vez que esté subiendo uno de mis vídeos este día les traigo el libro de cupones que va a estar saliendo el 4 de julio estaremos recibiendo solamente un libro este es el libro del png este sale una vez al mes aquí algunas veces me han preguntado que dónde pueden comprar estos cupones yo les digo que lo pueden encontrar ya sea en el 7-eleven en gasolinera también lo suelen vender en cbs en walgreens y en walmart pero también siempre les recomiendo que cuando van a comprar su periódico revisen antes si a ustedes les permiten revisar el periódico que traigan los cupones para que si ustedes no pierdan su dinero y ahora sí sin más que decir vamos aquí a empezar en la primera página nos va a llegar un cupón de 10 dólares en la compra de dos para estas cremas en específico y también un cupón de dos dólares para estos productos limpiadores facial de la marca olay aquí en la siguiente página vamos a estar recibiendo cupones para los pantene 1 de 5 dólares en la compra de tres 1 de 5 dólares en la compra de 2 y un cupón de un dólar aquí en la siguiente página vamos a estar encontrando cupones para el herbal essence de 4 dólares en la compra de 2 y un cupón para el Head & Shoulders de 3 dólares en la compra de 2. Aquí en la siguiente página vamos a estar recibiendo cupones para los productos Crest Oral-B de 2 dólares, de 1 dólar, de 1 dólar para el enjuague bucal y de 2 dólares para estas pastas Fixodent. También vamos a estar recibiendo cupones para estas toallas femeninas de 5 dólares en la compra de 2 y de 3 dólares en la compra de 1. También vamos a estar recibiendo un cupón de 2 dólares para esta marca Alink y también un cupón de 1 dólar para esta marca Meta. Aquí en la siguiente página vamos a estar recibiendo cupones para el pepto de 50 centavos, un cupón de 2 dólares para los Prilosec, también un cupón de 1 dólar 50 para esta marca de Stress Less y también un cupón de 2 dólares 50 para esta marca Nervive. Aquí en la siguiente página vamos a estar encontrando cupones para el Bounty, es de 1 dólar y también vamos a estar encontrando un cupón de 1 dólar para el Charmin y también un cupón de 1 dólar para los pañitos Puff. Y también aquí en la siguiente página vamos a estar encontrando un cupón Bogo para los Febris y abajo también encontramos otro cupón Bogo para los Febris, pero esos son específicamente para los del carro. Aquí en esta siguiente página vamos a estar encontrando cupones para los Swiffer. Ya ven que algunas chicas han estado encontrando los Swiffer por 7 dólares y algo pues si ustedes llegan a tener esos cupones antes y encuentran estos Swiffer pues les va a quedar a mejor precio ya que pues tenemos este cupón buenísimo de 2 dólares. También vamos a estar recibiendo un cupón de 1 dólar en la compra de 2 para el Mr. Clean y aquí en la siguiente página vamos a estar recibiendo un cupón de 1 dólar en la compra de 2 para los jabones Gain para trastes. Y aquí en la siguiente página vamos a estar recibiendo cupones para los suavizantes de 3 dólares, de 2 dólares y de 1 dólar. Aquí en la siguiente página vamos a encontrar nuestros cupones favoritos para el Thai Pads grandes de 3 dólares, para el Thai Pads chicos de 2 dólares, para el detergente líquido Thai grande de 3 dólares, para el detergente líquido chico de 2 dólares y también encontramos un cupón de 3 dólares para este jabón para bebés de la marca Trev. También aquí en la siguiente página vamos a estar encontrando cupones para el Gain y para el Thai Simple. Son de 3 dólares, de 2 dólares y el Thai Simple es de 1 dólar. Aquí para la siguiente página nosotros vamos a estar encontrando un cupón BOGO para esta marca de la lavadora de trastes Cascade y también vamos a estar recibiendo un cupón de 1 dólar para el jabón de trastes de la marca Down. También vamos a estar recibiendo cupón para el desodorante Gillette, es en la compra de 2. Y también vamos a estar recibiendo cupones para estos desodorantes Secret, para el Body Wash Olay y también un cupón de 2 dólares en la compra de 2 para los desodorantes Secret y Old Spy. También vamos a estar recibiendo cupones para estos body wash de la marca Olay, el cupón es de 2 dólares y también vamos a estar recibiendo un cupón BOGO para estos desodorantes de spray que cubren hasta 3 dólares con 99 centavos. Aquí para la siguiente página vamos a estar recibiendo cupones para estos nuevos productos de la marca Venus de 5 dólares y pues también vamos a estar recibiendo mis cupones favoritos para los rastrillos Venus de 3 dólares y para los Gillette de 3 dólares. También vamos a estar recibiendo cupones para la marca de Pampers de 3 dólares y también de 50 centavos para las toallitas de los bebés. Aquí en esta página también vamos a estar recibiendo cupones para estos productos del nuevo elemento. El primer cupón es de 1 dólar 50 para el jabón de los trastes en la compra de uno. El segundo es de 1 dólar 50 para este multiusos. El tercero es de 2 dólares en la compra de un detergente para la ropa y el tercero es de 2 dólares para un suavizante. Esto si no me equivoco el de jabón era de 3 dólares ahora ya no lo bajaron a 1.50. Igual el de multiusos también era de 3 dólares pero bueno estos son los cupones que vamos a estar recibiendo en el librito del P&G mis corazones. Para estos productos del nuevo elemento solemos perdón tener ofertas en target para estos productos son muy buenos. El jabón no es 100% mi favorito el de trastes ya que si no hace espuma siento que no estoy lavando los trastes chicas pero lo estoy usando para lavar a mis trapitos que uso para limpiar mi cocina ya que contiene vinagre y eso elimina el olor. Así es de que a mí me está gustando mucho para eso ¿verdad? No sé déjenme ustedes saber si ya lo trataron. Recuerden que los estuvimos agarrando completamente gratis el jabón para los trastes en target. Así es de que déjenme saber aquí en los comentarios si ustedes si les gustó o no. El de multiusos y los detergentes yo no los he tenido la oportunidad de tratarlos así es de que no les puedo dar como qué pienso de ellos. Pero sí mis chicas estos son los cupones que vamos a estar recibiendo este fin de semana el día domingo. Si ustedes tienen la posibilidad de comprarlo cómprenlo ya que como ya saben podemos hacer buenísimas compras con estos libritos con estos cupones perdón del P&G y más para pues el TAI y TRAI el GAIN. Yo sé que estos cupones son algunos regionales y no muchos lo reciben pero cruzo los deditos para que todos ustedes puedan aprovechar pues estos cuponcitos ¿verdad? Si tengo la oportunidad estaré regalando no les prometo nada ¿verdad? Porque no les quiero quedar mal pero muchísimas gracias por verme acompañado en este vídeo. Muchas gracias si llegaste hasta aquí. Recuerda corazón que si este vídeo fue de te agrado te invito a que me regales ese dedito arriba. Yo sé que a muchos no les gusta que pidamos esos likes pero créanme que eso nos ayuda a nosotros. Así para que youtube siga recomendando este vídeo los invito a que me regalen ese dedito arriba. Muchísimas gracias. Dios me las bendiga. Nos vemos en un próximo vídeo. Bye bye.